Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Ay, amiga, muchísimas gracias por la ayuda. Le encargo a mi mamá y a mi hija, ¿sí? Tranquila, Pau, yo me voy a encargar de todo. Más bien, a usted pila se le olvida algo de lo que le dijo Gator. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? No es que eso depende de mi vida. ¿Cómo se le ocurre, Jessy? Bueno, no la vaya a embarrar. Yo veré, Pau, la bien altiva, con la frente en alto. Usted no le debe nada a nadie, amiga. Así como cuando llegaron los tanes al barrio. Así, así. A ver, Pau. Ay, déjame la bendiga. Gracias, amiga. Todo va a salir bien, Pau. Si la detienen las autoridades de aquí o las de España. ¿Usted? Tranquilita, ¿eh? No tiene que decir quién la mandó, quién la cargó, nada. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Yo zapa no soy. Bueno, 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 es una posibilidad muy remota, pero puede pasar. Además, ahorita usted me está diciendo eso aquí, pero cuando tenga el problema encima, que le ofrezcan aminorar la pena o la posibilidad de salir de la cárcel, usted puede cambiar de opinión y eso no va a estar nada bien. Ay, no, pues eso sí no se lo aseguro, señor, no sé. Mire, si usted habla en la boquita, ¿eh? Su mamá y su hijita se mueren. ¿Qué? No. Ay, no, pero ¿por qué con mi mamá y con mi hija? No. Mire, 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 tranquila, tranquila. Es una advertencia muy seria, pero como todo va a salir bien, no nos vamos a meter con su mamá y con su hija. Quien sí se lo va a tomar muy en serio va a ser la mafia que está detrás de todo este negocio. No, no diga eso. Bueno, vamos, pues, que el tiempo ya está encima. Gracias. Está divina, Pau. Yo quiero estar contigo